¿Qué es la que mi gente? ¿Todo bien? En este video vamos a estar hablando sobre algo súper importante dentro de la vida cristiana y el liderazgo Y es establecer metas que nosotros podamos perseguir dedicándole nuestro tiempo, nuestra intencionalidad y nuestro esfuerzo Y quizás tú digas, Eric, es que yo vivo la vida improvisada, en el momento Papi, lo que salga, yo vivo la vida loca Chévere Pero considera esto El tiempo es un recurso limitado Tú no vas a tener 20 años dos veces Tú no vas a tener 21 años dos veces Y como yo sé que la gente en mi canal es intencional en dedicarle sus mejores momentos al servicio del Señor y del Reino Debemos ser capaces de trazar metas que nos ayuden a enfocar, a francotirotear todas nuestras energías para alcanzar y para hacer para el Señor a través de nuestros servicios Y esto no nos va a traer la salvación, sino que es producto de un alma que está tan agradecida con Dios Que tiene que dedicarle sus mejores días como respuesta a su obra de salvación en su vida Por eso yo voy a compartir contigo sin comentar que en mi opinión, en mi humilde opinión Todo cristiano debería perseguir en el 2019 En el 2020 Número 1 Todo el mundo está como que Ah, yo quiero acercarme más al Señor Está bien, pero como rayete nosotros hacemos eso Porque es como que algo bien amplio Tú quieres estar más cerca de Dios Tú quieres conocer más del Señor Pero cómo se vería eso en tu vida Cómo lo medimos Cómo vamos a saber que estamos haciendo progreso En cuanto a esa meta Para así no frustrarnos Porque ese es el problema A veces decimos Ah, yo quiero acercarme más al Señor Llega el 2021 Y tú estás frustrado Porque todavía estás mascando chicle en la iglesia ¿Ya se van a masclar chicle? La primera meta que podemos establecer Para acercarnos más al Señor Es establecer un devocional diario Y tú vas a estar como que Erick, lloro todos los días Pero yo sé que hay dos o tres de ustedes Que el año pasado empezaron el plan de la Biblia en un año De YouVersion Y ya se quitaron Se desrajaron como en febrero Y que antes de llegar a eso Hubieron como cuatro días que te brincaste Y después al otro día intentaste leer Dos veces lo que se supone que leyeras Para seguir al día con el plan Porque no creaste el hábito De establecer un devocional diario Y yo hablo un poco más de esto En un video que hice el año pasado Sobre un plan de 30 días Para establecer el hábito del devocional diario Voy a dejar el enlace aquí en la descripción Pero la realidad es que un devocional diario No tiene por qué durar dos, tres, cinco horas Tú puedes empezar con simplemente 10 minutos Y ir aumentando poco a poco A medida que las semanas pasan Piensa en esto Hay 52 semanas en el año Si tú vas añadiendole 5 minutos A tu devocional diario Cada semana Terminas teniendo un devocional De 260 minutos Al final O sea Poco a poco se va construyendo Lo que nosotros queremos Pero no puedes dejarlo para mañana Aunque sean 10 minutos Aunque sean 5 minutos Empieza hoy Y le vas añadiendo a tu devocional A medida que el año va progresando Número dos Leer un libro No te preocupes Cayó Cayó encima de la cama Y sí La Biblia cuenta Pero a la vez La Biblia no cuenta Que hay muchos libros Que no son la Biblia Que contienen el legado El pensamiento El diálogo De grandes figuras históricas A través de la historia del cristianismo Grandes mentes Que aportaron En gran manera A la teología A la devoción A la vida cristiana Con su pensamiento Y está todo accesible A través del contenido Que contienen muchos libros Se trata obviamente De saber qué libros leer Porque honestamente Hay libros que no vale la pena leerlos Pero hay libros que literalmente Van a impactar tu vida Son clásicos del cristianismo Y este año 2020 Yo creo que una tarea Que nosotros tenemos Es leernos Algunos de esos clásicos del cristianismo Creo que en marzo Yo voy a hacer un video Sobre algunos libros clásicos Dentro del cristianismo Los mejores libros cristianos 2020 Si te interesa adoptar Esa disciplina en este año Y leer alguno de esos libros Suscríbete Y suena la campana De la iglesia de YouTube Para que estés pendiente A ese video Y a todos los demás videos Que yo hago Subo videos cada semana Pero sí Leer un libro Te va a entrar en diálogo Con esta gente Y nosotros nos nutrimos Nosotros imitamos Nosotros emulamos Aquellos quienes nos rodean Por eso si nos rodeamos De gente enfocada Vamos a estar enfocados Pero si nos rodeamos De gente perezosa Vamos a terminar Con un gran mundo De Minecraft Pero Con un corazón pequeño Hay mucho Por aprender De los libros Y hay demasiadas Cosas grandes En ellos Que nos pueden dirigir Y iluminar en pensamientos A la hora de hacer Nuestro devocional O nuestro estudio bíblico También Uno le puede sacar Mucho provecho A lo que han escrito Grandes cristianos A través de la historia Número 3 Hacer 30 minutos De ejercicio cada día Esta es una meta Con la que Yo estoy luchando Yo he echado Un par de libritas Pero este año Nosotros tenemos que hacernos Responsables De nuestro cuerpo Responsables De nuestra salud Responsables E intencionales Con lo que estamos Alimentando Y como nosotros Estamos tratando Este cuerpo Que es el vehículo Que Dios va a utilizar Para llegar a la gente Para impulsar Tu propósito Para O sea Hay demasiados beneficios De hacer ejercicio Aumenta tu autoestima Fortalece tu cuerpo Fortalece tu salud Trae claridad de mente Te hace sentir Más despierto Y si lo complementas Con una buena dieta Eso va a Literalmente Alimentar E impulsar Tu creatividad Y tu esfuerzo Y así vas a poder Rendirle más Porque estás metiéndole El combustible A tu cuerpo Que se merece Y yo sé que quizás Tú digas Bueno Eric Pero es que El cuerpo Es un caparazón Esto es Basura Estiércol Y me van a comer Los gusanos Esto es porquería Yo soy un espíritu Cuerpo en la prisión Del alma Yo entiendo Por donde tú vienes Pero ponte a pensar O sea Tú no puedes hacer nada En esta tierra Si no es a través De tu cuerpo Tú sabes cuánta gente Quisiera tener Todas las extremidades Tú sabes cuánta gente Quisiera tener La capacidad de caminar Y si tú eres alguien Que me está viendo Con alguno de esos Defectos físicos Pues Dios te bendiga Y eres una inspiración Para mí Lo que quiero decir Es que algunos de nosotros Como yo Tenemos todas nuestras Capacidades funcionales En sus sitios Y aún así No le sacamos El mayor provecho Que deberíamos de sacarlo Y descuidamos Ese privilegio Y hay otra gente Que con menos Hace más Así que sí Para acercarnos más A Dios Tenemos que orar Tenemos que hacer Devocionales Tenemos que estudiar La Biblia Tenemos que leer libros Pero también tenemos Que cuidar De este vehículo Del alma De hecho No es ni un vehículo Nosotros somos espíritu Y nosotros somos Un cuerpo Número 4 Este año Una meta que todo cristiano Debería tener Es ganar un alma Para el Señor Y tú quizás digas Oh Eric Pero es que Un alma Uno hace un número Muy mínimo Papi Pero es que Por un alma Hay fiesta en el cielo Por un alma El Señor se goza Imagínate que Todos los que estamos Aquí en mi canal Que somos 3.500 suscriptores Todos ganarán Un alma para Cristo Este año Son 3.500 almas Y que el año Que viene Todas esas almas Ganen otras almas Para Cristo Estamos hablando De 7.000 almas O sea Imagínate que Toda esa gente Se tome en serio Su devoción Y su crecimiento Y su educación cristiana Y que empiecen a servirle al Señor Y empiecen a impactar comunidades Podemos literalmente Hacer un cambio En nuestras comunidades En nuestras iglesias Podemos hacer un montón Para la obra del Señor Pero todo empieza Con el individuo No hay nada más hermoso Que nosotros poder Mirar atrás Y decir Wow Esa persona Yo le prediqué Yo la pastoreé Yo la dirigí Yo la discipulé Yo le enseñé Yo leí la Biblia con él Yo estuve ahí con él Tratando de dirigir su pensamiento Y dirigir su estudio bíblico Y mira ahora Está firme Está perseverando Está pasando por pruebas Pero permanece En el Señor Porque te ganaste ese alma Para el Señor Eso Eso es hermoso Y en este año No puede faltar Que te ganes un alma Para el Señor Salón número 5 Servirle a una persona Cada mes Y quizás digas lo mismo Erick Pero es que una persona Cállate 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 Ya está Ya está Ya a estas alturas Tú tienes que estar al día Con mi matemática Brother Mira, mira esto Mira esto En un año Tú sirves a una persona Cada mes Al final del año Tú habrás servido A 12 personas Ahora bien Si en este año Todos los suscriptores del canal Que si no estás suscrito Suscríbete Sirven a una persona cada mes Por todo el año Estamos hablando De 42.000 personas Loco 42.000 Tú no puedes servirle A 42.000 personas Pero el acto de servicio No tiene que ser algo gigantesco Puede ser que tú tengas Un pana tuyo Que va para la universidad Y no tiene dinero Y le das algunos 20 pesitos Para que le eche gasolina Al carro Puede ser que hay un deambulante Que quizás necesite comida O refugio Puede ser que te vayas Un día al mes A servirle comida A los pobres O que adoptes A través de un programa A un niño En otro país Tercer mundista Que quizás necesita Ayuda económica No sé Y tampoco nos podemos Limitar a esas cosas A un día al mes Y a 12 personas al año Porque la actitud de dar Y la actitud de servicio Debería ser constante En nuestra vida cristiana Pero para poder ser Intencionales Y métricos Con esa meta específica Pues podemos hacer eso Y de esa manera Aunque sea con pequeñeces Hacerle entender A las personas Que Dios está presente Y consciente De sus vidas Así que puedes empezar hoy A servirle a tu comunidad Y a la gente Y a ti mismo Suscribiéndote a este canal Y sonando la campana De la iglesia de YouTube Tú sabías que venías Pero mira La realidad es que Si tú quieres saber todo Sobre teología Biblia Y liderazgo Este año vienen Un montón de videos Súper exageradamente Chéveres Cada semana En este canal Y tú no te los puedes perder Si tú eres un cristiano Intencional Que quiere aprender Y quiere crecer Y quiere impactar A la gente Que les rodea Este canal Es para ti Y te va a ayudar Un montón El que te suscriba Eso es todo por esta semana Los quiero Los amo Y nos vemos La semana Que viene Chéveres CC por Antarctica Films Argentina